Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta primera emisión de Noticias S.I.N. Hoy martes 18 de agosto les informan Jamel Canan. Y Jessica Hasbundro, esos saludos a aquellos que nos sintonizan a través de Televisión Dominicana en los Estados Unidos y en las Islas del Caribe. Y aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales de YouTube y Facebook Live. Vamos a iniciar de inmediato en el malecón de la autopista Las Américas, donde busos buscan a una niña de 9 años reportada como desaparecida y que habría sido ultimada por un vecino en el sector en Sánchez Isabelita, en Santo Domingo Este. La consternación y la indignación se apoderaron de esa variada. Tenemos a nuestro compañero Elvis Castro ampliando el tema desde el lugar de la búsqueda en vivo. Adelante Elvis. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, aquí en este lugar, hace un momento llegaron los residentes del ensanche Isabelita, donde supuestamente el acusado confesó que habría lanzado supuestamente el cadáver de la niña al mar Caribe. Llegaron aquí para exigir a las autoridades que inicien la búsqueda. Sin embargo, también hace un momento se desplazaron hacia el kilómetro 14 de la avenida España, desde donde iniciarían ellos mismos la búsqueda. La Policía Nacional llegó también hasta aquí y el coronel Víctor Méndez, el subdirector regional de Santo Domingo Oriental, dijo que llegaron para tratar de calmar a la multitud y evitar que se produjeran tapones aquí en la avenida España. Vamos a enfocar hacia allá para que vean cómo hay personas aquí todavía y los medios de comunicación que le dan seguimiento a este caso de la niña que estuvo desaparecida, fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo. En un video captado por una cámara de seguridad de un edificio ubicado en la calle 13 del sector en el ensanche Isabelita, se puede observar a la pequeña entrar a un callejón que conduce a la residencia del hombre identificado como Sterling Francisco Santos, quien más tarde sale con un saco y lo sube en la parte trasera de su motor. El panadero, como también le conocen, habría admitido su culpabilidad del secuestro de la niña de nueve años a través de un video que circula en las redes sociales. Esto provocó que los vecinos del ensanche Isabelita llegaran hasta su casa y posteriormente quemaran su motor. Escuchemos. La legisladora de la República, señor presidente, que vamos a ser presidentes para que esto no suceda. Ayúdanos, que nosotros te ayudamos. Ayúdanos a resolver este caso. Mira la familia de esa niña. Tienes que pensar en tu familia también, que así no te lo pueden hacer un familiar tuyo y te va a doler cuando te lo hacen un familiar. Aquí abusan demasiado. Que no se queden impunes, que aquí hay mucho, demasiado el instituto se queda así. Aquí hay muchos abusadores. ¿Dónde está mi hijita? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi limari? ¡Mili, mari! ¡Mili, mari! Ay, mi niña. ¡Mili, mari! 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 Ok, ahí se ve la niña, la 850. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado el destacamento donde mantienen detenido al acusado. Mientras tanto, nosotros vamos a darle seguimiento a este caso y todas las informaciones se las vamos a ofrecer en nuestras siguientes emisiones. Por el momento es todo. Ahora, retorno al estudio. Elvis, gracias. En San Francisco de Macorís, un joven de 24 años fue ultimado a tiros durante un hecho registrado en el sector Hermanas Miraval de esa ciudad. El fallecido fue identificado como Andrés Esteban Cruz Padilla, quien fue impactado por tres disparos. Por el momento, se desconoce el motivo y las circunstancias del hecho. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, Cruz falleció en un centro de salud privado mientras recibía atenciones médicas y su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital público. El gabinete de salud que coordina a la vicepresidenta de la República se reunió este martes en el Palacio Nacional para coordinar las acciones para mitigar la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Rocío Girós nos tiene detalles en directo desde la Casa de Gobierno. Buenas tardes, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. Te cuento que el encuentro ocurre en momentos en que la Organización Panamericana de la Salud aconsejó al país cerrar por lo menos durante dos semanas las provincias como el Gran Santo Domingo y Santiago, donde se reporta la mayor incidencia del COVID-19. En la víspara, la vicepresidenta aseguró que este miércoles el gobierno anunciará nuevas medidas para detener el avance de la pandemia cuando el país registra más de 87 mil infectados por el virus y 1.500 fallecidos. La posición de la OPS ha provocado reacciones encontradas entre el Colegio Médico y las asociaciones de comerciantes. Por un lado, los gremialistas de la salud favorecieron que se extremen las medidas contra el COVID-19, mientras comerciantes dijeron temer por los efectos que provocaría en la economía. El comercio organizado aglutinado en la Federación Dominicana de Comerciantes entiende que se debe de mantener el toque de queda como está establecido hasta estos momentos. Las autoridades sanitarias entrantes lo que deben de hacer es fortalecer las medidas que se han adoptado para poder combatir eficientemente esta pandemia que ha hecho estragos en toda la economía y en toda la sociedad de la República Dominicana. Nosotros planteamos que se debe de cerrar más el toque de queda. O sea, que se puede tomar a las 2 de la tarde porque ya hay un elemento económico muy importante. Ahí está el turismo. Habría que retomar de nuevo el cierre del turismo. En este segundo día de trabajo del nuevo gobierno, el presidente Luis Abinader llegó alrededor de las 9 de la mañana al Palacio Nacional, que continúa muy activo debido al flujo de los funcionarios designados y de personal del gobierno. Para esta tarde está previsto que el presidente juramente a las 31 gobernadoras de las provincias del país en un acto en este Palacio Nacional. Esta es la información. Retorno a los estudios. Gracias, sectores del área de la salud se mostraron de acuerdo para que en las zonas donde se registran mayores contagios del COVID-19, las nuevas autoridades deben de arreciar las acciones preventivas y como nos reporta Luis Manuel Baez, esos sectores dicen que al tiempo amerita el confinamiento total. Adelante, Luis Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Frente a la situación que se viene presentando en Santiago, los diferentes sectores de estas ciudades se mostraron totalmente de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para que haya un mayor confinamiento en toda esta zona. Es una de las propuestas que venimos haciendo desde el principio de la pandemia cuando vemos que Santiago es una de las provincias que tiene más casos. Mientras hayan personas circulando en las ciudades, en los bancos, en los supermercados, es muy difícil que nosotros podamos controlar esta pandemia. En este caso, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago se mostró también totalmente de acuerdo, pero señalando de que la economía no sea afectada ante un confinamiento de dos semanas. Días específicos puedan producirse cierres generales como los fines de semana, que es donde está demostrado que es el mayor nivel de contagio. Todo este pedido se viene dando debido a que Santiago, sobre todo en la provincia, se vienen aumentando lo que son los casos de COVID-19 en los últimos tiempos. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al centro de noticias. Luis Manuel, gracias. Y en torno al tema es nuestra pregunta en Twitter el día de hoy. ¿Qué expectativas tiene usted sobre las nuevas medidas sanitarias que se anunciarán para combatir el COVID-19? Utilice el hashtag OpinaSIN y más adelante estaremos presentando sus comentarios. Otras ocho personas murieron por el COVID-19 en el país, lo que eleva a 1,489 los fallecimientos a causa de la enfermedad, mientras que 380 nuevos contagios aumentaron a 87,123 los casos acumulados. Según el informe del Ministerio de Salud Pública, en el boletín especial, la institución detalló que 30,130 pacientes aún padecen del virus y que 55,504 se han recuperado. Al conmemorarse el Día Nacional del Médico, el presidente Luis Abinadero honró a los especialistas de la salud y resaltó su trabajo realizado durante la propagación de la pandemia del COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió hoy, Día Nacional del Médico, tributemos un merecido aplauso a quienes nos cuidan y nos curan en un esfuerzo de solidaridad y profesionalidad sin precedentes en nuestra historia. Nos vamos ahora a Nueva York donde viven miles de dominicanos.